Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es el Lucas Ritchie en un nuevo video, esta vez para hablar de los Yonen Actuales. Top 5 mejores Yonen Actuales. Pero no todos entran en esta categoría. Para entrar en la categoría tienen que ser Yonen de pelea, Yonen neketsu, como quieran llamarlos. Y tienen que ser Yonen que estén actualmente en publicación. No pueden ser Yonen que hayan terminado y tampoco secuela de otro Yonen que haya terminado hace tiempo. Recientemente terminó Shingeki no Kyojin que ha sido de los mejores Yonen de la última generación. Así que me pareció interesante repasar cuáles son los títulos actuales verdaderamente relevantes respecto a Yonen de pelea. Vamos a empezar, el puesto número 1 es para Tokyo Revengers de Ken Wakui. Un manga de 21 tomos publicado en la Shukan Yonen Magazine desde marzo de 2017. El anime ahora mismo está siendo animado por Liden Films y la verdad que me encanta. La verdad es un Yonen totalmente innovador y refrescante. La historia nos habla de Takemichi Hanagaki, un joven que descubre que tiene el poder de viajar al pasado. Y su misión es tratar de salvar a Hinata Tachibana que muere en el presente. Entonces él tiene que viajar al pasado. Tiene que evitar que dos facciones de esta pandilla callejera se peleen y causen la muerte de su ex novia en el presente. Entonces la verdad que me parece muy interesante. Tiene un montón de elementos innovadores que no son tan frecuentes en los Yonen como agregar esto de viajar en el tiempo, la ciencia ficción, el suspenso, la acción. Obviamente tiene peleas pero no son peleas sobrehumanas sino que son peleas de pandilleros más bajadas a tierra. Entonces también tiene ese elemento interesante de hacer que la obra sea llamativa sin poderes locos. Entonces además de estar acompañado por un arte excelente me parece que es innovador. Me parece que trae de nuevo elementos de la vieja escuela y lo combina con un poco de ciencia ficción, un poco de elementos modernos, acción, emoción, comedia. Tiene un poquito de todo. Me parece muy innovador y me parece de los mejores Yonen actuales de peleas para ver. El siguiente de la lista es Shujutsu Kaisen de Gege Akutami. Todos lo conocen realmente hablando estrictamente de peleas, Shujutsu Kaisen tiene unas peleas espectaculares. La historia nos habla de Itadori Yuji que es un joven común y corriente que de un día para el otro se traga el dedo de un demonio milenario que es el Sukuna. Y a partir de ahí se convierte en hechicero. Y empieza a ir evolucionando y a meterse en este mundo de las maldiciones. Y a tratar de ayudar al mundo, tratar de salvar al mundo porque él es un tipo muy bueno. Entonces siempre quiere ayudar a los demás y esa es su motivación para ir peleando por la vida. Realmente es un anime que es simple, así como lo ven. No innova demasiado. Tiene una historia bastante básica, similar a Bleach, a Yu Yu Hakusho y a muchos otros Yonen similares. Pero actualmente tiene las mejores peleas y uno de los mejores desarrollos de personaje que podemos encontrar dentro de la Yonen Shop. La verdad que tiene unas peleas espectaculares. La dinámica, el arte, la frescura de los personajes se desplazan dentro del manga de una manera que otros Yonen tan acartonados y tan aburridos no llegan a emocionar. Jujutsu Kaisen está a otro nivel y ha tenido uno de los mejores arcos de los últimos tiempos como es el arco de Shibuya que es excelente. Así que absolutamente recomendado y merecido el puesto como uno de los mejores Yonen actuales de pelea. El siguiente de la lista es un Yonen que también es de la Yonen John pero innova muchísimo más. Y estoy hablando de Chains Up Man de Tatsuki Fujimoto. Un manga que tiene actualmente 11 tomos. Terminó la primera parte y se viene la segunda. Va a estar compuesto de 3 partes. La historia nos habla de Denji que es un chico que vive en la calle que no tiene ningún tipo de educación y que se dedica a ser mandado junto a su amigo demonio Pochita hasta que un día su vida corre peligro. Entonces se fusiona con su demonio mascota y se convierte en el hombre motosierra. Uno de los demonios más poderosos de este universo y por eso se une a los cazadores de demonios de la seguridad pública. A simple vista parece una historia bastante cliché, bastante parecida incluso a Kimetsu no Yaiba. Pero si nos detenemos a leer la historia realmente tiene una evolución muy alejada de lo que es lo lineal. El autor no se centra tanto en las peleas, si bien las tiene y son épicas. Se centra un poco más en desarrollar a los personajes y en demostrar su mensaje. En encontrar un poco de luz y esperanza en un mundo tan caótico y tan podrido como es en el que vive Denji. Que es un simple protagonista muy puro con intenciones muy básicas y con motivaciones muy humanas. El tipo simplemente quiere comer, quiere tener una comida caliente, quiere tener una novia. Es lo más común y adolescente posible. Es la condensación de la adolescencia plasmada en la hoja. El tipo no tiene ningún plan, no es inteligente, no se las arregla con ningún truco mágico. Simplemente se las pasa peleando y esa es su motivación. Pelear por un poco de comida y por aspirar a tener una vida normal. Así que Chainsaw Man sin duda es de los mejores shonen actuales. Tiene peleas increíbles, tiene mucho desarrollo de personajes. Tiene pocos pero son muy interesantes cada uno de los que tiene. Y además tiene momentos épicos. Tiene un arte también espectacular y realmente desentona y desestructura con los demás. Porque no es políticamente correcto. No tiene personajes que son buenos y que buscan la paz. Sino que tiene personajes egoístas, con motivaciones mundanas. Y tiene escenas muy crudas y muy carnales. Va más allá de lo que es un shonen para adolescentes. Así que es increíble. Se consume muy rápido y es espectacular. Chainsaw Man de lo mejor actual para leer. Llegamos al puesto número 2 y viene un titán del shonen. Abran paso porque viene One Piece con su más de mil capítulos. Tiene 98 tomos y es un manga de 1997 escrito y dibujado por Eiichiro Oda. Los que me conocen sabrán que no soy fanático de One Piece. He intentado verlo varias veces. La verdad que no me atrae demasiado ni el dibujo ni tampoco el ritmo tan extenso de la historia. La historia en la que hay que embarcarse realmente para verla porque tiene más de mil capítulos. Es realmente extenso. Es un universo muy complejo. La historia nos habla de Luffy y sus amigos el cual Eli quiere convertirse en el rey de los piratas. Y se dirige en su larga aventura a la Grand Line. Y a tratar de convertirse en su meta de ser el pirata más reconocido de todos los tiempos. Es un shonen que ha sabido mantenerse durante más de dos décadas. No solo aumentando su fandom sino aumentando su calidad. Porque más allá de algunas críticas es un shonen que ha sabido mantenerse fiel a su historia, fiel a su ritmo, fiel a sus tiempos. Y además es un shonen que nunca perdió su esencia. Contrariamente a Bleach, a Naruto y a tantos otros de su generación que han caído en desgracia. One Piece es un shonen que sigue valiendo su peso en oro incluso hoy en la actualidad. Así que por más que no esté al día o que no sea un experto en las series. Sería de ignorante no valorar el valor de esta serie. Por eso One Piece tiene un merecido puesto número 2 como los mejores shonen actuales para ver. Porque sigue en publicación. Es muy largo, es difícil ponerse al día. Pero sin duda es de las mejores ofertas para ver si tenés el tiempo disponible para verlo. Y si el puesto anterior era del 97, el siguiente es del 98. Un año nada más de diferencia. Y estamos hablando de Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi. Actualmente en publicación con 36 tomos. Actualmente llevan más de 2 años en que no vemos un nuevo capítulo de Hunter x Hunter. Pero realmente sigue siendo de los mejores shonen actuales. Sigue siendo una obra excelente. Que desborda excelencia. Tiene un gran sistema de poder. Tiene protagonistas carismáticos. Tiene villanos memorables. Hunter x Hunter lo tiene todo. Hunter x Hunter lo tiene todo menos un autor que le dé una periodicidad coherente a su obra. La historia nos habla de un joven llamado Gon. Que emprende su viaje para encontrar a su padre Jin. Y volverse cazador en el proceso. Porque estos son los guerreros más fuertes de este universo. Los cazadores. El anime de 2011 es la mejor adaptación actualmente para ver. Ya que tiene una animación excelente. Se mantiene super bien. Ha sido animado por el estudio Madhouse. Que es de los mejores que ha dado la historia del anime. Entonces realmente todo culmina en que es un producto excelente. Y que no ha sido superado al menos todavía por ninguno de los otros predecesores que he nombrado en el top. Porque además de tener todos estos elementos tan buenos que nombro. Los condensa en nada más que 30 tomos. Su historia es muy acotada pero es muy refinada. Realmente Togashi es un genio. También creador de Yu Yu Hakusho. Otro shonen excelente de la vieja escuela. Entonces Hunter x Hunter sigue sin terminar. Y no sabemos cuánto tiempo más va a seguir así. Pero mientras así sea va a seguir siendo el mejor shonen actual en publicación. Porque todavía no terminó y no vimos su final. Comenzó el arco del continente oscuro y ahí nos tiene. A oscuras porque todavía no sabemos nada de lo que va a suceder. Y si es que va a terminar algún día. Pero bueno si llegamos al final de este video. Los leo en comentarios. Que opinan de ustedes. Cuáles son los shonen de peleas actuales que más les gustan. Los estoy leyendo y nos veremos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.